Bienvenidos, señoras y señores. Leóncho García, a mi lado. Hola, ¿qué tal es tú? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Oye, yo, por esta camisa que llevas, no sé si estamos en Gibraltar o en las Bahamas. ¿Te gusta? O algo así. ¿Te gusta, verdad? Sí, sí. Es para el público, para ti también. Además, como ya hace sol, pues es una camisa apropiada. Hoy en día es un día soleado. Es un día soleado, sí. En el tablero también. Soleado en el tablero. Sí, señor, porque ayer, en la tercera ronda, volvimos a tener sorpresas, ya se lo adelantábamos ustedes, pero esta vez con un sello especial, Stuart, porque es el sello femenino tan frecuente, además en Gibraltar, ¿no? En Gibraltar, sí. Donde siempre ponéis un esfuerzo especial para invitar a mujeres. Bueno, antes de entrar en este debate, les doy los datos para que vean que no estoy exagerando. Hubo al menos seis mujeres que lograron un resultado sorprendente contra rivales teóricamente superiores a ellas, ¿no? Principalmente hay que destacar, Stuart, a la Georgiana Baciasvili, a la que yo conozco muy poco, pero es la única mujer en el grupo de los que tienen tres puntos, que son pocos, creo que son siete jugadores. Son siete, exactamente, sí. Con tres puntos, ¿no? Son siete. En otro torneo, con tantos jugadores, habría más con tres puntos, pero aquí no, aquí solo hay siete y Baciasvili está entre ellos. ¿Tú qué sabes de Baciasvili? Bueno, es georgiana, ha venido más de una vez aquí, creo que es su tercera vez. Tampoco la conoce muy bien, es muy simpática, algo tímida tal vez, pero bueno, no sé, está consiguiendo buenos resultados. Desde luego. Ah, bueno, tú sabes, supongo que ustedes también, porque yo lo he contado muchas veces, sabes que en Georgia el agendero femenino es importantísimo. Y hay una tradición, desde la Edad Media, la dote nupcial de las georgianas incluía siempre un tablero de ajedrez. Eso no lo sabía yo. Cuando una georgiana se casaba, en los regalos siempre había un tablero de ajedrez. En los tiempos medievales. Desde los tiempos medievales, sí. Y por eso allí las jugadoras de ajedrez son tan famosas como los jugadores o incluso más. Son como estrellas de rock. Claro, me estoy recordando ahora de Caprindashvili, de Tchibodanice, muchas otras. Por supuesto. Entonces, Batshiasvili ganó ayer al gran maestro ruso Oparin, un jugador en teoría claramente más fuerte que ella. Y la española Sabrina Vega ganó al chileno Rodrigo Vázquez. Y luego hubo otras cuatro mujeres más, que hicieron tablas con jugadores teóricamente superiores. Marisa Musichu contra el indio Seturaman, Sadhuakasova, esta kazaja. Por cierto, yo me equivoqué ayer. Dije que tenía 17 años. Es que me equivoqué con otra kazaja, Abdumalik, que tiene 17 años y también es muy fuerte. Está entre las mejores del mundo, sub-20. Pero no está aquí este año. No está aquí este año. Pero Sadhuakasova tiene 21, también es muy joven. Hizo tablas con el francés Musaag. Pia Kramlin, a sus 54 años, hizo tablas con Motilev, que es un gran maestro ruso durísimo. A Natalia Yúkova, la Ucrania, hizo tablas con el gran maestro español José Carlos Ibarra. En fin, Stuart, quizá es el momento de que nos recuerdes por qué en Gibraltar, desde la primera edición, una de las señas de identidad del torneo ha sido siempre invitar a muchas de las mejores jugadoras del mundo. Pues hay que decir que la idea, desde el principio ha sido de Brian Callahan, el que ha empezado su torneo, tú sabes, nuestro amigo Brian. El hotel es suyo, con su mujer, y él había pensado, pues mira, él visitó otros torneos, como Hastings, el torneo de Hastings, etc., y él veía muchos hombres y muy pocas mujeres. Y claro, él no sabía mucho del mundo de la jadrez, pero hacía un poco triste, un poco que faltaba color, faltaban mujeres. Así que ese ambiente, ¿no? Y claro, tener un hotel aquí, donde siempre viene mucho turista, y él está acostumbrado a ver gente de todos los países, y él pensaba, bueno, si organizamos un torneo de la jadrez, vamos a empujar para que las mujeres vienen también, para el ambiente. Por eso siempre tenemos aquí muchos eventos sociales por las noches, por las tardes. Claro, al haber mujeres, al haber, digamos, más equilibrio entre hombres y mujeres, el ambiente es más agradable, ¿no? Que si solamente hubiera hombres. Entonces, cada año hemos seguido con ese tema, y yo estoy totalmente en favor, claro que sí. Y además, desde el punto de vista deportivo, puramente deportivo, ha sido un éxito, ¿no? Ha sido un gran éxito, sí. Porque muchas mujeres han logrado aquí resultados impresionantes. Eso es. De acuerdo que Yifang Hu, no me acuerdo en qué año, logró un resultado que era casi tan bueno como los mejores de Judith Polgar en toda su vida. Sí, sí, solo perdió con Nigel Schott en el match de desempate, en el final, ¿no? Bueno, y entonces eso me lleva a un debate, digamos, más de fondo, que yo creo que es bueno conectar, ¿no? ¿Tú crees, Stuart, que habría que eliminar, como piden algunos, los torneos femeninos por completo, y que todos los torneos fueran mixtos? Pues yo no creo, no, no sé. Yo creo que hay todavía espacio, digamos, en el calendario, como si yo fuera mujer, por ejemplo, y si había la posibilidad de jugar torneos mixtos como Gibraltar. Y también a la vez, pues si hay también otros campeonatos, hay en Mónaco, me parece, por ejemplo, un torneo con muchos premios, solo para mujeres, de varios controles de tiempo. Pues también capital, si hay esponsores, si hay publicidad, es bueno para el ajedrez, es bueno para las mujeres que ganen sus vidas con el ajedrez también, hay más premios, más oportunidades. Y no, yo sé que otros dicen, no, no, hay que quitar todo eso, porque el ajedrez no distingue entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué piensas? Mira, hay un antecedente que me parece muy significativo. Hace unos 20 años, la Federación Española eliminó todos los torneos femeninos por presiones que recibió de eurodiputados españoles que decían que eso era discriminación contra las mujeres, etcétera, etcétera, y eliminaron todos los torneos femeninos, por supuesto, incluyendo el Campeonato de España Absoluto Femenino. Bien, pero ¿qué ocurrió? Que al cabo de un año o año y pico, las propias jugadoras españolas firmaron una carta abierta a la Federación Española pidiendo que restableciera el Campeonato de España Femenino. Desde entonces, los torneos de Campeonatos de España por edades, o sea, desde sub-8 hasta sub-20, se juegan juntos chicos y chicas, pero el Campeonato Absoluto generalmente suele ser separado hombres y mujeres. Yo, por tanto, creo que la opinión que vale aquí es la de las propias jugadoras. Si ellas creen que haya un Campeonato de España, o de Europa, o del mundo femenino, es estimulante para ellas, bueno, pues que lo mantengan. Si ellas creen que no es necesario, pues que lo quiten, ¿no? Pues mire los torneos de hace poco en Saudi Arabia, donde había para mujeres campeonatos mundiales, organizados por la FIDE, en Blitz y en Semerabi, ¿no? Que jugaran un montón de mujeres ahí y todas contentas, creo, ¿no? Exacto. Para remachar un poco este asunto, el problema es que si eliminamos los Campeonatos Femeninos por completo, por ejemplo, la Campeona de España Femenina podría ser la que quede en el puesto 23 del Campeonato de España Absoluto. Eso no es muy estimulante. En cambio, si hay un Campeonato de España solo femenino, bueno, tú quedas primera y eres la Campeona de España porque has ganado el torneo, ¿no? Es mucho más estimulante para las mujeres. Por cierto, hablando de estimulante, ¿qué cosas habría que hacer para estimular que haya más mujeres? Hace casi dos años, año y medio, tuvimos un congreso en Vitoria, en España, dedicado solamente a este asunto. Y entonces tuvimos algunas conclusiones interesantes. Primera, esto es sobre todo una cuestión de educación, no sé si estarás tú de acuerdo. En la mayoría de los países del mundo, el ajedrez tiene una especie de etiqueta de que es solo para los niños, para los hombres, no es para las mujeres. Eso es un problema. ¿Eso es por tradición? ¿Algo de la cultura? ¿De las familias también? Sí, por cultura, por tradición, por machismo. Por machismo. Entonces, lo primero que habría que hacer es cambiar la educación. Es decir, que el ajedrez, si estamos luchando para que el ajedrez sea una herramienta educativa en horario lectivo, en muchos países, bueno, tiene que quedar muy claro que eso es igual para niños que para niñas, ¿no? O sea, mentalizar a los padres. A los padres, sí. De esa misma idea, ¿no? Luego, otra conclusión a la que llegamos fue, cuando se diseñan los clubes de ajedrez, a veces tú entras en un club de ajedrez, eso es realmente muy, muy macho. O sea, el ambiente suele ser muy masculino. Entonces, seguramente habría que pensar un poco en eso. Por ejemplo, encargar a mujeres que sean quienes diseñen cómo deben ser los clubes de ajedrez, digamos físicamente, del decorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso incentive que haya niñas, chicas jóvenes, mujeres mayores, que vayan al club, que haya una vida social alrededor, que no sea solamente jugar partidas, que haya una vida social que integre más a hombres y mujeres. En fin, se podrían hacer todas estas cosas, ¿no? ¿Y eso se ha hecho? ¿Hay casos? Sí, nosotros hicimos conclusiones y las enviamos a muchas partes y sé que en algunos sitios ya están teniendo en cuenta eso. Y además, eso sirve para luchar también contra la influencia de Internet. Porque el problema de que puede haber gente que no quiera ir a un club de ajedrez físicamente es que se está mejor en casa, en pijama, jugando al ajedrez por Internet. Pues no tiene que ver si es hombre o mujer, ¿eh? Pero si tú haces un... Exacto, no tiene que ver. Pero si tú creas una atmósfera, un ambiente atractivo en el club, donde sea muy agradable ir allí, donde haya hombres y mujeres juntos, seguramente habría más vida social en los clubes, ¿no? Creo yo. Eso es una gran lucha, creo. Seguiremos luchando. Bueno, para terminar, ¿qué te parece si vemos rápidamente una partida que me parece muy interesante? Ay, se me ha olvidado decir una cosa. O sea, Pragnananda. Sí, ahí está contablas con Nigel. Con el gran Nigel. Exacto, Pragnananda tiene solo 12 años. Es un indio al que... En fin, hay que fijarse mucho en él, ¿no? Esta partida, decía, de Belasdene con Iván Sávich, Sávich con Negras, dio una clase magistral sobre cómo explotar el punto de ruptura en B4. Aquí, en la casilla B4, tenemos un punto de ruptura, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Por otra parte, tenemos el punto de coincidencia de las piezas. Esta dama y este alfil coinciden, digamos, por rayos X en la casilla B2. Todo eso se va a ver aquí en esta partida, ¿no? B4 y contra A por B4, C5. Y ya tenemos esa influencia por rayos X sobre B2. Y ahora, después de C3, se sacrifica la pieza, C por B4. Y ahora, otro tema nuevo táctico, es la apertura de la columna A. Yo, por cierto, Leóncio, yo vi esa posición por aquí, creo. Y yo tenía la duda de, obviamente, las negras habían sacrificado. Pero yo no lo tuve muy claro, ¿sabes? No, hombre, no es evidente que las negras estén ganando. De hecho, ya van a verlo ustedes enseguida. Pero sí es muy instructivo cómo atacan, ¿no? Ahora, obviamente, se amenaza a tomar en B2. Hay que tomar medidas. Ahora se amenaza a torre por C3. Hay que defender el alfil. Ahora se toma en B2 y torre a A2. Ahora se amenaza, por ejemplo, dama A7 y luego torre por B2. Jaque y gana. Por tanto, hay que tomar medidas ahí. Pero ahora esta jugada clava la torre de dedos sobre la dama de E1, que está indefensa. Después de caballo B3, ahora ya viene la ejecución, que nos va a llevar a una posición de dama contra dos torres, en unas pocas jugadas. Caballo C5, como la dama de A2 está atacada, primero hay que dar jaque. Ahora se toma en C5 y así llegamos enseguida aquí, llegamos a esta posición de dama contra dos torres. Generalmente, en muchas posiciones, las dos torres valen tanto o más que una dama. Pero en este caso concreto, como el rey blanco es muy débil, resulta que la dama vale bastante más que las dos torres. Porque el rey es débil y el caballo va a colaborar con la dama en este ataque. Entonces, bueno, aquí como estaban apulados de tiempo, tardó un poco Saric en encontrar el plan bueno, que es jugar esto. Dama C5, que es que coloca al rey blanco en una posición muy complicada. Y ahora se crean puntos de ruptura. Y al final se llega a una posición en la que la dama es claramente superior a las dos torres, como se va a ver enseguida. Aquí, una de las dos torres va a caer. Dama E3 jaque. Y ahora si la partida hubiera seguido, por ejemplo, con torre D2, hubiera seguido dama C3 jaque, torre C2 y dama A1 jaque. Y se gana la torre de H1. Muy instructiva esta partida. Pues sí, me ha costado mucho. Bueno, ahora, pregunta para ti. Tenemos a siete jugadores con tres puntos. Uno es si caro, una camura. Uno es si caro, va a ganar una cuarta vez. Tienes ese palpito. No sé, está, está. Le veo súper contento, muy relajado. Bueno, me ganó contra Valia Gunina en siete horas el otro día. Exacto, sí. Tiene fuerza. Está muy mentalizado. Está muy motivado. Sí, sí, exacto. O sea, que entonces, tu pronóstico es que mañana tendremos a un solo jugador con cuatro puntos, que será Nakamura. No, porque yo voy también a decir que David Howell, mi gran amigo David, también tiene tres puntos. Yo quiero ver aquí Nakamura Howell, porque hay también mucha rivalidad ahí. Bueno, yo también apuesto por el polaco Duda, que es un chico joven muy talentoso, que también tiene tres puntos. Muy bien. Vamos a ver mañana si hemos acertado en nuestros pronósticos. Esta mañana es tuve. Bueno, yo, hasta mañana. Un placer. Gracias a ustedes por estar ahí. Chao. Gracias.